Es momento de reflexionar qué tipo de campañas y qué gobernantes nos merecemos. En tiempos electorales es primordial que las autoridades y los partidos políticos no banalicen los comicios que son considerados como históricos. Que no trivialicen lo importante, que no sea un ring de batalla o un escaparate de estrellas. Que la nominación de artistas, deportistas y personajes que cobraron fama no se convierta en una apuesta de ganar el poder por el poder sin que estos cuadros ofrezcan propuestas valiosas de gobierno. Que estas candidaturas no sean la llave para que los partidos sigan ordeñando las bolsas electorales solo por el dinero. Que en verdad se busque a los mejores cuadros para legislar y gobernar. Que cada peso valga y fortalezca la democracia, el sistema de partidos y las instituciones. Y también hay que decirlo, que cada ciudadano le dé el valor a su voto. Que tengamos el gobierno que queremos y merecemos. Que sea un voto razonado, pensado en el bien de México. No caigamos en el abstencionismo ni en la desidia por falta de propuestas y proyectos a futuro. Lo más importante para el 6 de junio es tu voto. Gracias. Gracias.